¡Woohoo! 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 ¡Miren! ¡Qué tiene que ira que tiene para la otra! ¡Woohoo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Zúmate! Ella sabe lo que no ha buscado Y por eso es que se vuelve loca Y ese caso tú la ves bailando De seguro te provoca En la meta todo está mirando Movimientos los que a ella le sobra Pero si te atrapa con su encanto Te hace preso de su boca De seguro te provoca Hay que ser preso de su boca De seguro te provoca Dale, bésame, bónate, pégate No lo pienses más, venga acá, báilame 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 No lo pienses tan tú Tiene mucha sabrosura y estoy delirando Sabes que esta buena me está provocando Que se acerque un poco lo que estoy deseando No lo pienses más que te estoy esperando Yo sé que tú quieres, no lo dudes, baby Sabe que conmigo te vas a divertir Si le das pa' abajo yo te ayudo a subir Dale fuego lento, anda fuerte crazy Yo sé que tú quieres, no lo dudes, baby Sabe que conmigo te vas a divertir Si le das pa' abajo yo te ayudo a subir Dale fuego lento Este es el paso a esta canción Zumba Dale lento, lento Dale lento, lento Dale lento, lento Que no separe tu movimiento Dale lento, lento Dale lento, lento Dale lento, lento Dale lento, lento Dale lento Seguro te provoca Dale, besame, muévete, pégate No pienses más, venga acá, báilame Dale, besame, muévete, pégate No pienses más, venga acá, báilame Pienso que tú quieres, no lo dudes, baby Sabes que conmigo te vas a divertir Si le das pa' abajo yo te ayudo a subir Dale fuego lento, anda, ponte crazy Yo sé que tú quieres, no lo dudes, baby Sabes que conmigo te vas a divertir Si le das pa' abajo yo te ayudo a subir Dale fuego lento, te hace preso de su boca Te aseguro te provoca Y es que te hace preso de su boca Te aseguro te provoca Dale lento, lento 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 Y haz mi preso de tu boca Dale lento, lento Dale lento, lento Dale lento, lento Escuchalo, escuchalo, lento Mira eso así Más, más, más. Con tus besos, salen al caramelo, me suben hasta el cielo, te pido nada más, más, más. Con tus besos, salen al caramelo, me suben hasta el cielo, te pido nada más, más, más. Con tus besos, salen al caramelo. Con tus besos, salen al caramelo. Con tus besos, salen al caramelo, me suben hasta el cielo, te pido nada más. Con tus besos, salen al caramelo, me suben hasta el cielo, te pido nada más, más. Con tus besos, salen al caramelo, me suben hasta el cielo. Con tus besos, salen al caramelo, me suben hasta el cielo, te pido nada más, más, más. Con tus besos, salen al caramelo, me suben hasta el cielo, te pido nada más. Con tus besos, salen al caramelo, me suben hasta el cielo, te pido nada más. Con tus besos, salen al caramelo, me suben hasta el cielo, me suben hasta el cielo.